Dura derrota la sufrida por los jugadores de Rafa Carrillo en Cartagena ante un FS que fue superior y que con dos jugadas a balón parado encarrilaron un partido donde hasta el 1-0 el equipo verde y blanco compitió de tú a tú. Empezaron bien los de Sanlúcar con llegadas por las bandas y en velocidad con unos del moral y sobre todo Maui muy activos buscando la espalda de los laterales albinegros y los balones en profundidad. Pero poco a poco el equipo local se fue haciendo dueño de la pelota y empezaban a llegar las ocasiones para los de Munua con un remate de cabeza al poste de Akeche y un disparo de Ladi tras un mal contacto de Diego García que el jugador cartagenero mandó fuera. Respondería Sanluqueño con una jugada de Del Moral que Maui en boca de gol no pudo rematar por la acción del defensa local Óscar Ramírez y posteriormente tras una falta de Moisés sobre el propio Maui en el borde del área el lanzamiento de Abel Gómez iría escasamente un metro de la escuadra derecha de Joao. Y en el minuto 40 el partido prácticamente acabó. En una jugada en la que el equipo verdiblanco concede un córner a los locales, el gran centro de Santijara fue rematado a gol por Akeche para poner el 1-0 y dar ventaja a los albinegros al descanso del partido. En la segunda parte la dinámica fue similar, aunque ya el equipo de Rafa Carrillo no era capaz de llegar al área del FC y los locales buscaban con Ainko el segundo gol que sentenciase el partido. La entrada de Dani Huiz a esa vez no conseguía cambiar el encuentro y en el minuto 66, de nuevo en un saque de esquina, Akeche remataría solo el centro de Santijara para poner el 2-0 en el Luminoso. Con la tranquilidad que le daba el resultado el equipo de la región murciana buscó tener la posesión y que pasara el tiempo, mientras el sanluqueño no era capaz de encontrar la manera de hacerle daño al rival y llegar a la portería del metacartagenero. Con el tanto de Julio Gracia en el minuto 76 tras una jugada individual, el 3-0 sería el resultado definitivo y los tres puntos se quedarían en Cartagena. Mal partido para los verdiblancos, que aun siendo cierto que es de sus encuentros de los que a principio de temporada se ven como muy difíciles, tras la victoria ante el Don Benito y la buena imagen del último partido fuera de casa en Granada, hacían albergar alguna esperanza de puntuar en tierras cartageneras. El próximo domingo 4 de noviembre a las 5 y media toca recibir al que es actualmente líder de la categoría, el UCAM Murcia, en un encuentro en el que los verdiblancos querrán seguir aumentando la buena racha que el equipo lleva en casa y amarrar esos puntos que se va a necesitar para llegar hasta el objetivo de la permanencia.